La abundancia de remasterizaciones y remakes de videojuegos ha traído una gran polémica en esta nueva generación de consolas. Sin embargo, nosotros creemos que hay unos cuantos que sí sería muy interesante volver a disfrutar en las máquinas actuales. Te vamos a presentar nuestro Top 5 de remasterizaciones que más deseamos. 1. Shenmue La franquicia creada por el genio Yu Suzuki es un auténtico juego de culto. Pese a que se concibió como una franquicia de largo recorrido, acabó siendo un fracaso de ventas, un fracaso relativo, que llevó a que no se continuara y no se desarrollara su tercera parte. Por eso, más que pedir una tercera parte que sabemos que no se va a realizar, no estaría además un remake o una remasterización que sí sería económicamente muy rentable o al menos no muy costosa. 2. Jade Empire Ahora que Bioware se ha reconciliado con sus fans tras el final de Mass Effect 3 que ya sabemos que fue bastante polémico, pues no estaría mal rescatar uno de los mejores juegos de rol que jamás se hicieron para la primera Xbox. Jade Empire fue un título con potencial de haberse convertido en una franquicia que no se llegó a desarrollar más allá. Se habla de una secuela desde 2011 pero nunca se ha llegado a desarrollar, así que no estaría nada más volver a revisitar el mundo de Jade Empire, aunque sea en una remasterización. 3. Final Fantasy VII Que sí, que sí, que ya sabemos que vais a decirnos que esto de un remake de Final Fantasy VII se ha hablado 20.000 veces y que es una idea muy trillada. Pero nuestro corazón palpita con fuerza cada vez que alguien en Square Enix sale a escena con algo, así en abstracto, que anunciar. Porque siempre nos imaginamos que va a volver con auténticos gráficos en alta definición, el que es, para muchos, el juego de rol japonés por antonomasia. 4. Omicron The Nomad Soul Omicron fue el primer juego de Quantic Dream, el estudio del siempre controvertido David Cage. El hombre que años después dirigiría juegos como Fahrenheit, Heavy Rain o Beyond Two Souls, se estrenó con este juego que nos llevaba a una especie de mundo paralelo y onírico, que por cierto estaba adornado con una maravillosa banda sonora de nada menos que el gran David Bowie, el duque blanco. Lo cierto es que el juego acabó siendo un quiero y no puedo por una cuestión de presupuesto, así que tal vez, tantos años después, se pueda rehacer con un poquito más de margen de maniobra ahora que Quantic Dream se ha ganado el favor de un público muy mayoritario. 5. Jet Force Gemini Se nos ocurren muchos motivos por los que este juego disfrutaría mucho de un buen lavado de cara. Para empezar, fue una muestra más del talento de Rare cuando era el estudio a batir en el mundo del videojuego. Este shooter en tercera persona conquistó a los usuarios de Nintendo 64, tanto por su estética como por sus innovaciones jugables. Por desgracia, Rare, bueno, desde que fue comprada por Microsoft no ha vuelto a ser lo que era. Así que, qué mejor que volver a uno de sus juegos de éxito para rehacerlo con los medios actuales y demostrar que siguen teniendo mucho que decir. Bueno, pues este ha sido nuestro top 5 de remakes o remasterizaciones que nos gustaría ver. Cuéntanos cuáles son los tuyos en los comentarios y no dejes de seguir el canal de YouTube de Badejuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!